Me llenaste de amor Y a Dios agradecido Solo siembras ternura En mi corazón Cuando empiezo a soñar Tú eres todo en mi sueño Y cuando despierto me muero De ganas morirte a buscar Porque tu amor es más Una realidad Ultra que se a mí la felicidad Tu alma se llanta Que brota en mis ojos Cuando me has visto llorar Porque tu amor es más Una realidad Eres tú mi aliento Mi necesidad Como bendición Tu alza en el cielo Tu alma es mi sanidad Me llenaste de amor Y a Dios agradecido Y a Dios agradecido Por ser las ternuras En mi corazón Cuando empiezo a soñar Tú eres todo en mi sueño Y cuando despierto me muero De ganas morirte a buscar Porque tu amor es más Porque tu amor es más Una realidad Otra que se a mí la felicidad Tu alma se llanta Que brota en mis ojos Cuando me han visto llorar Porque tu amor es más Una realidad Eres tú mi aliento Mi necesidad Como bendición Me caíste del cielo Tu alma es mi sanidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.